Y decime, para ya ir acabando un poco de las charlas, ¿cuál fue el equipo que más te gustó? A ver, ¿cómo jugaba? ¿Cuál es el equipo que vos decís, no, este equipo era impresionante? De los que vos estuviste por supuesto en el equipo. Me vas a decir el Real de Madrid, ni me vas a decir el Barcelona de Pepe Guardiola. Las chivas del Tuca. Las chivas del Tuca. No, fíjate que yo creo que el de Pumas en la temporada 90-91, yo creo que ese equipo jugaba muy bien al fútbol, estaba bien, o sea, volaba prácticamente, tenía solo dos extranjeros, bueno, estaba el Tuca precisamente, que era su último año, y Juan Carlos Vera, un chileno que la verdad tenía... Sí, un enganche, ¿no? Sí, 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 la verdad tenía mucha calidad, pero casi todos los que estábamos, estaba Jorge Campos, el Capi Perales, Abraham Nava, Toño Servín, que no estuvo en la selección, pero en la media cancha Miguel España, que diría la golpe era un pica piedra, nada más quitaba el balón. No, pero tenía mucha dinámica. Sí, sí, era guerrero y te metía patas y todo. Beto Aspe, David Patiño, Luis García, no, el equipazo que tenía, un buen equipo. Sí, 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 y ganamos, quedamos campeones. ¿A lo que me iban a decir? No, no, le iba a decir a él que él dice enganche, pero ya era más un... ¿Doble contención? No, estás loco, vos. Yo creo que era más, en aquel momento se decía 4-4-1-1, hoy se dice 4-2-3-1, me parece. No, bueno, sí, atrás del 9, pues. Atrás del 9, no es enganche. Enganche es cuando vos veas al Real de Madrid, para explicarle a la gente, cuando Belligan se tira contra el contención, contra el 4-3-3. Contra el 4-3-3, que hay un solo contención, Belligan se tira contra ese contención y te ponían los dos puntos. Ahora no sé cómo lo va a hacer, porque ya tiene Mbappé. Antes jugaba con Rodrigo y Vinicius. Y Vinicius. Pero me parece que ellos ya jugaban 4-4-1-1 en aquel momento, ¿no? Sí, Juan Carlos Vera se tiraba un poco atrás, hacía como una especie de rombo, ¿no? ¿Y el 9 quién era? Era Luis García. Claro. Y David Patiño se metía luego entre extremo y se metía como delantero. Luis García y David Patiño se quedaban como en punta y Juan Carlos Vera un poco atrás de él, ¿no? Y estaba Miguel España y estaba el Tuca del lado derecho y Beto Asper del lado izquierdo. Entonces, y los laterales. Sí, yo jugaba lateral derecho. O sea, de hecho, el primer gol que le hacemos a la América en la final, en el Estadio Esteca, fue espectacular. Fue así de tocar para un lado y para otro y un cambio de juego que me hace Abraham Nava, la controlo, hago la pared con Beto Asper. Centro de primera y Luis García la prende de volea, ¿no? La verdad que era un equipo espectacular, ese Pumas. Qué lástima que no lo dejaron más tiempo porque después, pues bueno, empezaron a vender a los jugadores y se deshizo. Y fue al año que, me acuerdo con, tú quedaste campeón, ¿no? Con Atlante y la verdad que ahí fue donde la competencia también, ¿no? Es Atlante que jugaba muy bien también al fútbol, Ricardo. O sea, muy parecido a lo que era Pumas, la dinámica que tenía, ¿no? 92, 93. Sí, copiaba mucho yo de Pumas. Era de los que más copiaba. Pero justamente te iba a hacer una linda pregunta. El Tuca que vos estás hablando, que fue el último año, ¿fue cuando ya iba de ayudante y cuando vuelven de la gira se hizo jugador? Sí, así es. Sí, llega de ayudante de Mejía Barón y lo convence. Él fue de ayudante a la gira. Sí, él fue de ayudante. Y bueno, y allá jugó. Porque había una, te armó una grilla, ya ves que no eran grillos antes. Creo que Abraham Nava y Juan Carlos Vera y Campos andaban por sus contratos y no viajaron. No viajó Abraham Nava y Juan Carlos Vera. Entonces, Mejía Barón termina convenciendo a Tuca de que jugara. Pero tenía un problema ahí con su pase. Toluca no lo quería soltar o algo así. Bueno, terminaron arreglándolo y terminó jugando esa temporada y quedamos campeones. Y ahí es cuando se retira y al año se vuelve técnico, ¿no? Se vuelve técnico de Pumas. Después era nuestro técnico el Tuca. No, fue increíble eso. Había un ayudante dentro de la cancha. No, yo sabía que había ido a una gira y lógicamente lo habrá necesitado y le habrá dicho, mirá, jugáme Mejía que es un tipo inteligente, un gran técnico y le habrá dicho, mirá, necesito, como si está diciendo que no viajó Juto Vera, ese táctico, ese jugador ahí suelto, le habrá dicho al Tuca. Porque el Tuca jugaba más de extremo en su momento. Sí, lo dijo ahorita. Pero tenía una pegada espectacular. Impresionante. El brasilero, el toque y la pegada. Bueno, termina haciendo el tiro libre a la América. Sí, con las... Adrián Chávez, que era el portero. No, no, ¿cómo era el arquero? Chávez. Adrián Chávez. Adrián Chávez, sí. Por eso me acordaba y le quería preguntar si era cierto. Va como ayudante, le demuestra que puede jugar y lo convence el Mejía. Le dice, dale, jugá un añito más. Increíble. Y sale el campeón. Más increíble todavía. Y con él. Y con él. Sí, sí, sí. Quedamos campeones. Y luego se convierte en nuestro técnico, ¿no? Y bueno, yo con Tuca, la verdad que incluso era mi compañero de concentración, ¿no? Y las regañadas que me ponía. Aprendí mucho de él, la verdad. Aprendí bastante de él. Y era prácticamente el técnico dentro de la cancha, ¿no? Porque él nos decía, muévete acá y hágame caso. Y luego como que no, es que Mejía Barón, hágame caso. No, pues si nos dábamos cuenta que él era un técnico dentro de la cancha. Y la verdad que eso, yo siempre digo, yo creo que todo técnico debe tener una base, ¿no? De jugadores que crean el técnico, o al técnico crean ellos y darle la responsabilidad, ¿no? Yo me acuerdo también, Ricardo, otra vez tomando el tema del 2006, pues tenías tu base, ¿no? Rafa, Borghetti, Osvaldo, ¿no? Que eran, Pavel, ¿no? Que era la base, ¿no? La columna vertebral de esa selección. Todo equipo tiene una base, todo un equipo se mueve. No me acuerdo quién lo dijo, lo que te voy a decir. No me acuerdo el técnico, y un día lo tuve. Yo le dije, mire, esto es muy fácil. La columna vertebral tiene que ser de primera línea. Los que están a los costados, que sean rellenos. Es que sí, el portero, un central, contención. El portero, el central como él, el contención, el volante creativo y el nueve. Entonces, los demás que sean rellenos. No me acuerdo el técnico. Y le iba a decir algo a él, que en el caso de, como que él habla del Tuca, yo justo ahí vengo nuevamente del Querétaro, que estuve en el año 90, y agarro, bueno, que subimos al Atlante ese mismo año, y agarro el Atlante en el 91. Yo me, muchas charlas tuve con el Tuca. Muchas, muchas charlas de compartir ideas. Los dos recién empezábamos, en cierta manera, a mostrarnos. Él se debe de acordar allá en Rocco, en Insurgente y Viaduto, ¿te acordás? De Rocco, el restaurante. Y la otra que íbamos también era ahí en el Bife, en Feliz Cuevas.